Y ayer en horas de la tarde y noche se reunieron los máximos dirigentes del fútbol ecuatoriano. Primero entre ellos y luego en la Federación Ecuatoriana de Fútbol para darles las propuestas que se necesitan para que el fútbol ecuatoriano tome un giro importante. La creación de la liga profesional, ejemplo que lo ha seguido Colombia, que lo ha seguido Chile, que lo tiene España en el mejor fútbol del mundo, es el modelo que debe tener el fútbol ecuatoriano. Aquí las declaraciones y principales pensamientos de los dirigentes que quieren salvar al balompié nacional. Finalmente los presidentes de los equipos de las series A y B del fútbol ecuatoriano plasmaron en un manifiesto sus peticiones para intentar superar la crisis. Entre los puntos más importantes, el manejo directo de la administración y participación del fútbol ecuatoriano a través de los clubes profesionales, esto es, la creación de una liga. Creo que el modelo de gestión, como vemos siendo, debe cambiar, debe cambiar la estructura como se está planteando el campeonato nacional, vemos que no está funcionando, que nos estamos quedando en la región sabiendo que países que están teniendo éxito han tomado estos caminos y nosotros no debemos estar lejos de eso. Libertad en la determinación de sus modelos de gestión para permitir las sociedades anónimas. Que se hagan todos los cambios legales, estatutarios, de tal manera que los equipos que quieran puedan llegar a sociedad anónima. Gestionar ante las autoridades para crear compensaciones plasmadas en la reducción de cargas impositivas a la actividad deportiva. Implementar progresivamente el mecanismo de Fair Play financiero. Es un autorreclamo a las dirigencias para que los equipos se manejen con equilibrio entre ingresos y gastos. Reactivar el funcionamiento de la lotería deportiva. Es una iniciativa que nació con la finalidad de que sea una alternativa más para buscar financiamiento. Cambios estructurales que deberán ser aprobados por el próximo Congreso Ordinario de Fútbol. Héctor Córdoba, Deporte Total.